Cuando bajamos el telón, me siento, rebusco en mi corazón Y me encuentro cuando la luz se apaga, me saco la coraza y vuelvo al mundo de verdad Y soy solo uno más, solo uno más Solo uno más, solo uno más Acabado entre mis miedos, solo uno más, solo uno más Prisionero de mis deseos Cuando se acaba la función, me siento, rebusco en mi corazón Y me encuentro cuando la magia acaba, mis miradas se apagan Y vuelvo a ver la realidad Y soy solo uno más, solo uno más Solo uno más, solo uno más Atrapado entre mis miedos, solo uno más Prisionero de mis deseos Solo uno más, solo uno más Atrapado entre mis miedos, solo uno más, solo uno más Prisionero de mis deseos Solo uno más Atrapado entre mis miedos, solo uno más Y soy solo uno más Solo uno más, solo uno más Y soy solo uno más, solo uno más Y soy solo uno más, solo uno más Y soy solo uno más, solo uno más Solo uno más, solo uno más Atrapado entre mis miedos Solo uno más, solo uno más Pricionero de mis deseos Solo uno más, solo uno más Atrapado entre mis miedos Solo uno más, solo uno más Pricionero de mis deseos Solo uno más Pricionero de mis deseos